Hola amigos, aquí estamos conduciendo por la izquierda en Namibia, atravesando aquí un caño muy guapo en el desierto, podéis apreciar un poquito las vistas, el rollo, y nada, estamos aquí con el amigo Wang, de China de Beijing, vamos a alquilar el coche para un par de días a ver si podéis hacer ahí un tour por el desierto guapo. Bueno, os dejo antes de que me piñe, porque no estamos tampoco aquí controlando tanto. Venga, un saludo desde Namibia.